Quiero ver a Melek, y así podré hablar con Gumus. Los muchachos necesitan tener su espacio y arreglar sus diferencias. No podemos interferir esta vez. Dejemos que Gumus se tome su tiempo. Tía, el abuelo tiene razón, no es algo fácil. Ella necesita estar sola un tiempo, todo se va a arreglar. Hijo, bienvenido. Gracias, abuelo. ¿No vas a cenar con nosotros, hijo mío? Todo está delicioso, Ruquille como siempre es un trabajo fantástico. No, no quiero, no tengo hambre, buen provecho. Hijo, ¿tienes noticias? ¿Has hablado con Gumus? Estamos tan preocupados, ¿por qué no sabemos nada de ella? No hay noticias. Desafortunadamente. Me siento tan mal por estos muchachos.